Muy buenas a todos amigos, amigos, respuesta de necesito vuestro consejo Por favor, os pido que me prestéis vuestra máxima atención y que os quedéis conmigo durante todo el vídeo Porque esto es importantísimo, es el vídeo más importante hasta ahora del futuro del canal Un vídeo también en el que voy a hablar no solo de eso y de la respuesta del otro vídeo Sino de otras cositas que os quiero comentar y me gustaría muchísimo que me apoyase Ya sabéis que es el único favor que os pido, no os pido otra cosa que esto Así que vamos a ver, primero el vídeo fue un éxito abrumador No me esperaba tantos comentarios, tanto apoyo, tantos likes Fue algo que no me esperaba, de hecho mis amigos, mis compañeros, mis compañeros youtubers me decían Joder, si tu vídeo este de necesito vuestro consejo está siendo un éxito increíble Y esto demuestra como en mi típica frase digo que la relación suscriptor youtuber es fundamental Y aquí se ha demostrado que ha superado las expectativas Por cierto, que ayer subí el vídeo de la quedada Lo digo por si alguien no lo sabe, que lo tenéis en el canal, en el vídeo de la quedada que también ha sido un éxito Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? A ver, lo he estado pensando muy fríamente He leído todos vuestros comentarios, he sacado mi propia conclusión Y me puse a pensar con un amigo, dije Vamos a ver, vamos a pensar fríamente Y ahora me imaginaos, ¿no? Mucha gente me decía el consejo de pídate todo poco a poco Mirad, yo tengo un fallo, no me gusta hacer eso, ¿vale? Esto ya es personal, no me gusta que si el micro, que si luego Si yo tengo dinero, coge y me pillo todo de golpe Micro, pim, pam, pum, y damos un salto de 7 a 10 ¿Entendéis lo que os quiero decir? No, no me gusta eso, que me pida de RAM, que me pida no sé qué No sé, en ese aspecto siempre he sido una persona desde que nací que no Entonces, me puse a pensar fríamente y digo Vale, mañana me compro un ordenador de, yo qué sé, 1500 pavos tirando abajo, 1200 De puta madre, me compro un micrófono Blue Jet y bueno Me compro no sé qué, me compro tal Un equipo entero de puta madre Pero, ¿qué juegos están por venir? Si realmente esta generación que viene Si propios profesionales y críticos y gente youtuber lo ha dicho ¿Qué está por venir? Titanfall 2 Titanfall 2, ¿vale? Un juego que va a estar bien shooter, ya está, ahí lo dejamos Battlefield 1 va a estar muy guapo Ese es el único dentro de lo que cabe que digas ¡Wow! Y Battlefield 1 en medio lo vamos a poder mover ¿Luego qué? El God of War es exclusivo de Play Lo vamos a tener El Final Fantasy es exclusivo de Play Posiblemente lo tengamos Luego el Go Recon en febrero O en enero, en febrero creo que era Y ese juego tampoco es que te pida un pedazo de pepino Luego, ¿qué? El For Honor también me lo voy a pillar para Play Porque es un juego de mando ¡Ya está! O sea, el de piratas El Siphon de Wii Es el de piratas Que ese es un juego de PC Pero, ya está O sea, ¿realmente merece la pena Que no gastemos eso por lo que está por venir? Pensadlo fríamente Vamos a dejarlo en blanco Ya está, o sea Es que claro, yo lo pensé en blanco Y dije, vale, venga, me gasto tal Vale, vamos a ver el Battlefield 1 en Ultra Vamos a ver el sudor del soldado francés Vamos a ver el arma con la lluvia Vale, de puta madre Pero pensemos fríamente No merece la pena esperarnos un poquito más Que esta familia Vosotros seamos más grandes A lo mejor llegar a 8K o 10K Y cuando ya dar un salto A la nueva generación Las nuevas gráficas que salgan todo Y píanos un pepinaco Para lo que está por venir Porque yo creo, sinceramente Que la generación del año que viene La de noviembre del año que viene Va a ser una pasada Porque sale el Battlefront 2 El nuevo Star Wars Juegos nuevas IP Que han anunciado Que no han dicho nada Esta generación realmente Quitando el Battlefield 1 Y alguna cosita más No es una generación muy buena El año pasado Mucha gente lo ha leído En los foros Y es verdad O sea Que no digo que vayan a ser malos juegos Battlefield 1 Hemos visto que va a ser un juegazo Pero no deja de ser un Battlefield 1 Con otro remodelado de cara Y el salto gráficamente No es un salto que se te quede la vez Es un salto gráficamente Muy notable Y muy sobresaliente Pero ya está El Titanfall 2 Tampoco es que sea para tirar Con el Scalot Duty Sin palabras En mal sentido ¿no? Pero luego que O sea realmente Me pongo a pensar Y digo Si te merece más la pena Que aguantemos con esto Entonces yo que os prometo Porque os tengo que prometer algo aquí Yo lo que os prometo Y esta mirad Yo he empezado hoy mis vacaciones Que no lo he dicho Hoy 22 de julio He empezado mis vacaciones de trabajo Y estoy un mes de vacaciones Del 22 al 22 22 de julio Al 22 de agosto Entonces yo evidentemente Voy a irme a la playa Voy a irme de fiesta Voy a hacer mi vida normal No solo Youtube ¿no? Entonces Yo lo que os prometo Que voy a dar Mi máximo Para arreglarlo En los directos Tengo que arreglarlo Si o si Eso es la promesa Que os hago Como Youtuber Arreglar los directos Porque si los directos Los arreglamos Se acabó Ya no hay problemas El único problema Que habrá El único problemita A que no podré Leeros en los comentarios Pero Ya si me intentamos Con la solución De llamar a un amigo En los directos Y que me lea por vosotros Salirme de vez en cuando A leeros como siempre hago No sé si compramos Un monitor de estos De 20 o 30 euros Del chino Y leeros No lo sé Entonces Lo primordial Y lo importante Y lo básico Es arreglar los directos Porque directos De Battlefield 1 Quiero hacer Directos de Titanfall 2 Final Fantasy 15 Cuando salga Si hago una serie Que eso lo tengo que ver Y ese es otro tema Entonces Juntos de la mano He tomado esta decisión Amigos Espero que sea una decisión Que os haya gustado Yo creo que es la más correcta No viene una generación Como para pillarse un PC nuevo Creo que podemos aguantar Con lo que tenemos Con este soldado Mi PC como digo No es malo Pero tampoco es que sea muy bueno Entonces yo creo que Podemos seguir estirándonos No maneskais También estaría a la vuelta De la esquina Entonces yo creo que merece La pena esperarse Porque vale Es lo que os digo Vale Nos pillamos ahora el PC Flipamos Directos de puta madre No sé qué Los juegos en ultra Pero de aquí a un año Cuando se anuncie la otra generación Me habrá arrepentido Y diré Coño Me podría haber esperado Tener más suscriptores Me podría haber esperado Esta nueva generación Me he gastado 2500 Por 3 juegos Y ahora viene Que si el Star Wars No sé qué Que si Yo que sé El juego de Esparta Que si un juego de Esparta Brutal Que si el Ser los Anillos Total War Por soñar que no se deje No Imaginaros Pongámonos así Y pienso Y me he comprado Este PC Que evidentemente Un PC de 2000 o 1500 euros Que dura 4 años Pero si nos esperamos Mejor No O sea Es como Es como si Te compras ahora Un BMW 2.0 Ahora Y en julio El año que viene Sale el BMW 2.5 Entonces tú te aspiraste BMW 2.0 Para correr La AP7 Pero realmente La AP7 No hay muchas rutas buenas Entonces nos esperamos Al BMW 2.5 Que vemos que la AP7 Si cabe rutas buenas ¿Me entendéis la metáfora O que quiero decir? No Entonces yo creo que Con el PC que tenemos Como digo El Battlefield Lo vamos a tirar Medio alto O sea Lo vais a ver muy bien No vais a ver a lo mejor La gota de lluvia Pero como muy bien me habéis dicho Y muchas gracias Lo importante creo que es el que comenta No vais a ver el Battlefield En bajo ¿Vale? No vais a ver el Battlefield En bajo como digo O sea Por eso no os preocupéis Vais a verlo En una muy buena calidad Pero no lo vais a ver En que Que te corras encima ¿Vale? Pero bueno No pasará entonces Eso es lo que os digo Así que amigos Nada En este video también Quiero mencionar Dos cosas importantes Dos No cuatro Dos 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 Venga Como digo Quiero comentaros Cosas importantes Por favor Vamos a ver Acabad la frase conmigo Relación suscriptor Youtuberes En este canal Es Fundamental Vale Entonces Que sepáis Que me he hecho un Instagram Me lo hice hace un mes y medio Entonces El Instagram lo dejo abajo Estaréis diciendo Sito el Instagram ¿Para qué? Vamos a ver Yo tengo este pensamiento En mi cabeza El Twitter Es para hablar con vosotros Contestaros Responderos De hecho la gente que se ha hecho Twitter conmigo Está súper contenta Porque no paro de responderos Hablar con vosotros Y hacer memes Hacer cosas graciosas Lo cual Estoy muy agradecido El Instagram ¿Para qué estáis pensando? El Instagram Al nosotros tener tan buena relación Suscriptor youtuber Yo lo veo Una muy buena herramienta Para que me conozcáis Fuera de Youtube Para que veáis mi vida a través Si me voy de fiestas Si me voy de viajes Si me voy con mis padres Para que veáis la vida Del youtuber No solo a través de una pantalla De un monitor De lo que viene siendo Un teclado y un ratón Si no Hostia mira Sito no está grabando hoy Porque se ha ido a Hawái A bailar con las hawaiianas Hostia mira El Sito que se pega En las fiestas aquí en Valencia Que no veas Me entendéis Entonces Para esa gente Que te interesa De conocerme Fuera de Youtube Vale Pues os dejo Mi Instagram abajo Para que me sigáis Como digo Que vuelvo a repetir Que en este canal La relación sujeto youtuber Es fundamental Y por esto Las cosas las queremos mostrar El Facebook por ejemplo Lo veo una gilipollas El Facebook si que lo veo Para algo personal Y hablar con amigos Vale El Facebook yo no me he hecho Y no creo que me haga A no ser que a mejor La gente me pida Pero el Instagram Si me queréis conocer Instagram es una muy buena red social De hecho yo siempre digo El Instagram tendría que ser Para gente famosa Gente youtuber Gente que quiera ver la vida De otra gente Por así decirlo Entonces si vosotros Estéis interesados De conocerme Fuera de la pantalla Fuera de Youtube Os dejo mi Instagram abajo Es Sito Barabaja Jefe Vale Como el nombre Youtube Vale Así que lo dejo ahí Y el Twitter Para contestaros Que de hecho El mes que viene A finales de agosto Voy a sortear Battlefield 1 Ahí lo dejo Y esto si que si Para ganar el sorteo De Battlefield 1 Me tenéis que seguir Por Twitter si o si O sea no hay remedio Si no tenéis Hacedoslo Y luego lo borréis si queréis Pero porque en esto Porque en Twitter Vamos a hacer las preguntas Del sorteo Y tenéis que participar Vale Y en Instagram También haremos sorteos Pero eso es otro tema Así que también Pues eso Esto Quería aprovechar este vídeo Que es una relación Con vosotros Para deciros esto Está abajo en la descripción Así que amigos Espero que os haya gustado Esta decisión Creo que es la correcta Yo lo que está en mi mano Y lo que os prometo Es que voy a arreglar Si o si En los directos Voy a hacerlo todo Pues se lo voy a dejarme En la cabeza Porque quiero hacer directos De la campaña Los hombres bestia Quiero hacer directos Del No Man Sky Quiero hacer directos De Battlefield 1 Quiero hacer directos De las campañas De Total War Warhammer Quiero hacer directos De batalla Quiero hacer directos De todo Y quiero que se resuman Porque son la polla Son la hostia Y os encanta Entonces voy a dar Todo lo máximo de mi Para arreglar los directos Y daros mi promesa Así que espero que juntos De la mano Sigamos creciendo Llegamos a una muy buena Cámara de suscriptores Yo creo que mi objetivo Antes de que acabe el año Es llegar a los 6k mínimo En mi sueño Serían los 10.000 suscriptores Vale Entonces decidme Que os ha parecido Este análisis Que os ha parecido Esta conclusión La que he sacado Tirando del carro Y creo que nos compramos Un equipo youtuber Cuando seamos más grandes Y cuando vengan juegos De verdad Que merezca la pena Que digas Hostia Esta generación Se nos va a caer la baba Como digo Esta generación que viene No está mal Vale Esta Battlefield 1 Que va a estar muy guapo Titanfall 2 Que va a ser un shooter Que va a estar bien Pero poco más Realmente no es algo Que se te caiga la baba Así que Perdonad Que estoy con la alergia De los cojones Y en fin Así que amigos Lo dicho Vamos a esperar A ser más grandes Haré una inversión Muy buena en un futuro Cuando seamos más En esta familia En esta pequeña familia Corleone La familia va creciendo Vale Así que nada Lo dicho Instagram Lo tenéis abajo Por si me queréis conocer Fuera de Youtube El Twitter Para el sorteo Battlefield 1 Y hablar con vosotros Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Este análisis Mis promesas son Arreglarlo en los directos Y voy a traeros Un montón de juegos Y un montón de series Y un montón de cosas Que vais a flipar No lo podéis traer en Ultra De uno a alguien Lo podéis traer a un nivel de 8 Pero espero que lo valoreis Espero que me seguís conmigo Hasta la muerte Porque yo voy a darlo Todo por este canal Y por vosotros Y cuando tenga 100.000 Cuando tenga un millón No lo sé En donde llegaré En Youtube De lejos Yo creo Y soy muy honesto Que nunca voy a llegar Muy lejos en Youtube Pero no quiero llegar Lejos en Youtube Yo quiero crear una familia Creo que la he creado Y quiero que esta familia Siga creciendo Y lo importante De este canal Es siempre estar con vosotros Haceros feliz Aunque seáis pocos Y que juntos disfrutemos Nos enviamos Y seamos felices Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Y con lo dicho Instagram Y Twitter abajo Besitos chavales Altyazı M.A. ¡Gracias!